¡Sofía! ¡Apúrate, por favor! ¿Ahí estás? ¿Qué estoy? Linda, vamos. ¿No vas a avisar en tu casa que vamos al cine? Tengo 24 años, no tengo que reportar cada movimiento que hago y además tu familia sabe que vamos a ir al cine. Por favor, vamos. Carri, ex, sueño presentimiento. Es de terror, ¿no? Así es, eso dicen. Alejandro, no quiero que me vuelvas a gritar. ¿No he gritado? ¿Cuándo he gritado? ¡Claro que has gritado! ¡Apúrate! ¿Eso no es gritar? Levanté la voz para que me escucharas y salieras rápido. Amor, estaba aquí en la puerta y escuché tus gritos y me dio una ira por dentro que tenía ganas de... Ira. De eso trata la película. De la ira. Ahora, por favor, vamos. Por favor, lo ruego. No me vuelvas a gritar. No te he gritado, amor. ¿Ya querés ir o no? Sí, me has gritado. Por favor, vamos. ¿Qué me vas a decir? ¿Que no me has gritado? Un poco me has gritado. Te amo. ¡Ya no me encontré! Esa mamá rosa maldita, chata desgraciada de portería, regalona, arrastrada, re maldita. No debí dejarle nunca a Arni. Ahora estoy sola y aburrida otra vez. ¡Felicitas! Salud. Salud, señora. Más. ¿Está muy difícil tu tarea? Más o menos. ¿Y por qué no le dices a Pedrito que te ayude? ¿No? Así, bueno, tú también lo ayudas a él, ¿no? Lo hice, pero él ya había quedado con Toti para hacer la tarea. ¿Me parece o escucho un tonito un poco picón? No, nada que ver. Pedro puede hacer su tarea con quien se le dé la gana. Ya veo. Me alegra que tu salida con Ninfa haya salido tan bonita. Ah, la verdad que sí. Ninfa es muy buena con eso de la moda y el cabello, en cómo seducir a los chicos. Tuve como la sonrisa, sí. No, no me sale muy bien. Levanta la ceja derecha, pero a mí me sale mejor con la izquierda y mueve el pelo así. Algo así. La verdad es que Ninfa lo sabe todo. Felicita, yo jamás me he peleado por un hombre. Yo tampoco. Y esas dos doñas, qué feo, así jalándose las pelucas por ese renacuajo. Yo no sé qué es lo que ha visto la señora Amanda, ese nanito de cuento. Ay, verdad, yo no sé qué le ha visto la mamarosa, ese chato revejido, ¿ah? Bueno, el amor es así. Bueno, el amor, y tú no te quedas atrás, no sé qué le ha visto también a tu chalo Oliverios, ¿ah? Sí, yo tampoco sé qué ha visto el viejo joven Coco. ¿Qué tienes, ah? No tengo nada con el mañucoco. No vas a tener nada, tú tienes todo con el mañucoco. Un par simpótico, amiga, simpótico, hay pura plancha, plancha, trate. Psst, psst, oye. Hola, buenas. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están? ¿Y este par? Hace bonita pareja, ¿no? Más omenitos, ¿ah? A mí siempre me ha parecido ese, un sinvergüenza. Bueno, ¿y ella? Uy, bueno, la ninfa no se queda atrás, se hace la del calzón con bobos y bien que es calzón flojo. Entonces, pues, se quita tiempo, pues, ¿no? Es tan bonita la pareja. Sí, sí. Se hace muy bien. Uy, la señora Malena me está esperando, me tengo que ir. Ay, mamita, no te está esperando, todavía ni llega, pues, quédate acá un ratito más justo ahorita que estamos en lo mejor. Cuéntame. ¿Qué me vas a ir? El chisme, ya te la ves y me viste lo que hizo. Oliverio, ¿ya arreglaste la corredita de mis zapatos? Disculpe, es que no he tenido tiempo, pero ya cuando lo hagas le aviso, pues, ya. Oliverio, ¿no vas a esperar a mi enamorada? ¿A Gray? ¿Qué enamorada ya? ¿Vos estás que son de enamorados? No, novios, novios. ¿Novios? ¿Desde cuándo, ah? Desde que te presenté a mis papás, mi amor. Más bien, falta el anillo. No te vayas a estar olvidando. Sí, sí, te lo compro cuando cambie algunos dólares. Perfecto. No te demores, se te puso el tren. Sí, sí. Nos avisas cuando esté listo el zapatito. Acuérdate que te avisas el zapatito. Jota, que ya lo casaron al vaquerito, ya. Más, verdad que yo le di un anillo a la felicita si se le perdió. Creo que voy a tener que comprarle otro, pues. Ay, qué rico huele. ¡Has hecho arroz con leche! No empieces, Pepa. Ay, tía, por Dios. Yo solamente estaba haciendo un comentario. Creo que eso es mejor. Toma. Te conozco, Pepita. Bueno, te cuento que Cristina y yo nos estamos yendo a Miraflores. La dueña de la boutique la ha llamado con carácter de urgencia. Ni se les ocurra aceptarle un viaje a Erika. Ay, no, jamás. Ya no, ya aprendimos. Bueno, ya. Ya nos vemos, ¿ah? Ya. Delicioso. Te voy a llevar esto a Marlena. Para que no diga que no le engrío. Ven, reinas. No puedo creer de verte, mi hija marrón. La preciosa, tan contenta. ¿Aceptas ser mi esposa? Acepto. Somos novios. Depacio, despacio, despacio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué? No te lo amamos. No te lo amamos. Madre, me quitan el coche. Aléjate, pichón. Ay, mis amores. Ay, yo los quiero, los adoro. Paseo, te hablaba con dos hoteles. Así es el juego, hijito. Lo desplumas tú, lo desplumo yo. Déjame ese placer. Ya, 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 pichón. Dime, ¿cuál es la deuda nomás? Ay, señora Marlena, todos somos seres humanos, pues. Y no está mal para un bailecito. Ay, terrible. Señora Marlena, sí me hicieron y conmigo rompieron el molde completito. Ay, Manny, gracioso. Buenos días. Buenos días, preciosa. El amor volvió, mamá Rosa. Pichón, ¿y tú? Sí. ¿Te has dado cuenta que la vida es muy generosa conmigo? Sí. Tengo salud, mis hijos están bien. Y te tengo nuevamente a mi lado. Tú siempre hablas del corazón, hijito. Nunca me desees. Nunca, mamá. Te amo. Ay, yo a ti, mi amor. Tu hijo mayor ha conseguido un programa de televisión para él solito como el inconforme. Ya está. No te lo puedo creer. Créelo y abrázalo, por favor. Hijo mío. ¡Felicitaciones! Vamos a... Otra cosa, una monta. Sé que ese bebito va a ser tu adoración. Absolutamente. Venga quien venga, va a ser mi adoración. El engreído de la... ¡Egreídísimo! ¡Egreídísima! La reinita o el príncipe. Toma esa bienita, muy chica, linda. La brínica, gracias. Alguien va a morir. la bríncia del segundo сердito. La brínica, la brínica, la brínica, la brínica, la brínica, la brínica. Gracias.